Un día como hoy, 3 de agosto, pero del año 1492, Cristóbal Colón sale del puerto de palos de la frontera Huelva-España. La brújula y el astrolabio, herramientas indispensables para esa hazaña. Se suponía que la tierra era plana, tanto como un disco, olvidando la teoría griega de que la tierra era esférica. Paolo Toscanelli aseguró que navegando hacia el occidente en línea recta se llegaría a la India. Cristóbal Colón, de origen genoés, estudió matemáticas y geografía en la Universidad de Pisa. Decide cerciorarse por él mismo de las bellezas de otras tierras. Cuando su proyecto es conocido por la reina Isabel, ella decidió financiar ese viaje debiendo empeñar sus joyas. Colón firmó un convenio el 17 de abril del año 1492, llamado Los Contratos de la Fe, reservándose para él múltiples beneficios. Colón ofrecía a los reyes una nueva ruta comercial y tierras para explotar, reservando la mejor parte para él. La expedición comandada por el almirante Cristóbal Colón parte del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en Tres Carabelas. La niña la pinta a cargo de los hermanos Pinzón. A la cabeza la Santa María con Cristóbal Colón. Una tripulación de 120 hombres y víveres para tres meses. Tras varias semanas en incertidumbre, lo que provocó miedo en la tripulación, la esperanza de encontrar nuevas fronteras renace la mañana del 12 de octubre de 1492. Después de dos meses y nueve días de navegación, Rodrigo de Triana, marido de La Pinta, grita ¡Tierra a la vista! ¡Gracias!